El camino viejo Discernirla al viento Y rozar en tu boca la libertad Busco lo innato que hay en mis manos Acepto el regalo que me han dado Lo hago crecer, lo hago ser parte de mi ser Parte de mi ser Leyo, leyo, leilero, leilo Leyo, leyo para bailar Leyo, leyo, leilero, leyo, 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 para bailar Leyo, leyo, leilero, leyo, leyo, para bailar Leyo, leo, 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 le ¿Estamos sonando? ¿Estamos sonando? Eso. Me falta acá, me falta acá. En un principio, este suelo era la casa. En un principio, las palabras un compromiso. En un principio, la música un idioma. Recordemos que todavía es así. El agua y su reloj, la montaña y su color, me dieron este paisaje. Lo inmenso en mis ojos, mi mascada en un fruto, me mostró las consecuencias. Terminé por concluir. Las piedras que yo tiré, todas arman un camino. Al fin pude deducir, que la montaña soy yo, y así yo le pertenezco. Yo soy el aire, del respiro de la libertad. Avanzar por el caudal, no hay un río sin piedras, acerquete a todos los males. El color del corazón, cuando vuela en libertad, son palomas, tornasoles. Cuando hay que caminar, descalzo en las brazas, puedes transformar tus días. Hoy me habla la razón, es un árbol tan sabio, que me regala su vida, que nos regaló la vida. Yo soy el aire, del respiro de la libertad. del respiro de la libertad. Yo soy el aire, del respiro de la libertad. Sí. ¿Qué nos dice Pablo? A los nudos, a ese amarre, darle aire. A los nudos, a ese amarre, darle aire. Dejarse vivir es tarea diaria. Dale aire a la razón, el cuerpo es sabio como un Dios. Dale aire al corazón, el viento sopla a tu favor. Dale aire al corazón, el viento sopla a tu favor. Dejar al dolor, dormir en el patio, cuidar a la bestia es parte del trato. Dejar el patrón de sus movimientos, nos hace crecer. Nos hace entender que somos su amor. Dale aire a la razón, el cuerpo es sabio como un Dios. Dale aire al corazón, la fuerza sopla a tu favor. Dale aire a la razón, el cuerpo es sabio como un Dios. Muchas gracias. 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 Porque a veces llega la aurora y porque ya estamos despiertos. Luz que estás pariendo sobre mi horizonte austral. Enciendes mi noche y yo soy tu hijo. Yo soy tu caudal. Aurora violeta entras a mi vientre florido huracán. Se abre el árbol de mi sangre, se abre el niño y su temor. Se abre el nudo de la carne, se abre el mudo corazón. Y mi padre que me espera en la cumbre de la luz. Con sus dos manos abiertas abro el monte y abro el sur. Abro mi alma antigua, abro mi cuerpo en flor. Abro el llanto asfixiado, carcajadas del amor. La noche que me mató y después me revivió. Abre el viaje, abre el nudo, se abre el mundo y me abro yo. Abro mi alma antigua, abro mi alma. Vuelta atrás, vuelta atrás. Se abre el hondo nacimiento, la araucaria de mi piel. Me abro hijo, me abro ancestro, me abro agua y me abro sed. Y es mi madre que me nombra en su hermosa plenitud. Me abro fértil de galaxias, me abro vientre y me abro azul. Abro culpas y abro gaslos, abro el más crudo. Abro el paso de los años y abro un nuevo color. El amor que me mató, después me multiplicó. Abro vidas, abro auroras, se abre el mundo y me abro. Abro vidas, abro vidas. Abro vidas, abro vidas. Amén. 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 Ocurre que nos preguntan si existe el temporal. Amén. Respondemos con certeza que nos moja por igual. Es la tierra, es la gente, es la cuna, es la luz La que canta por la boca que somos de aquí Oye Del sur Yo ocurre que me interrogan porque canto sin telón Yo respondo sin dudarlo que la voz no tiene autor El que ríe, el que llora, el que muera por vivir Será el dueño de este canto solo así Solo así no puede existir Y allá va el temporal Allá va el temporal Yo ocurre que me cuestionan si me voy a encandilar Yo respondo con guitarra que con ruido duermo mal Será pan, será regalo pa' quien quiera recibir Pero nunca un aplauso nos podrá confundir O con dejen me preguntan si mi llanto es de cristal Yo respondo tan desnudo en toda lágrima de sal No hay secretos, no hay ventajas, al rival de un altar Lo precioso existe antes de que se pueda liar Existe antes de que se pueda liar Y allá va el temporal Allá va el temporal Me han parido en pleno barco Con mi madre siendo cerro Con mi padre siendo un río Me han dejado en el camino estas piedras Por si pierdo el destino que lleno en las piedras Me han escrito en el cielo una cruz Para cantar desde el sur Para entrar al corazón de la rayada Y sentenciar desde la altura Desde su altura El temporal Y esto soy Estos somos El temporal Muchas gracias Estamos muy felices de estar aquí Es un honor poder estar en este festival Que bueno, que bueno Agradecido a todas las bandas que van a estar acá De toda la gestión Y de mis grandes amigos A ver si los presento con esta canción Que sea hasta pronto A ver las palmitas chinos Música Música Por las ganas de vivir, por lo innombrable Por los planes del amor, por lo insonayable Por mi tierra, por mi hogar, por lo interminable Por hacer comunidad, por sentirte parte Hago un alto, pido un alto Cuesta subir, cuesta andar Cuesta arriba Cuesta creer que en ti toda la energía Por el arte, el contraste y la diferencia Por echarnos una mano antes de juzgarnos Por lo público amor, por ser verdadera Por tus ganas de abrazar Lo que más, lo que más recuerda Cuesta subir, cuesta andar Cuesta arriba Cuesta arriba Incluso a veces cuesta creer Que en ti toda la energía Mariela González ¿Vale? ¡Vale! énorme i La Pablo Villas Brown Una tecla Armando Riquelme en el violín Ven a subir Voy a abrazarte en la cima Vuelve a creer Que en ti está La energía Pigo un alto Pigo un alto Doy las gracias Mis amigos, mis amigas Desde siempre Por el Milagro Gracias, hasta siempre Seba Moncada Armando Riquelme Dariela González Pablo Díaz Para servirles A Ingepotional Riquelme $%&&&&&%&&&%&&&$&&&%&&&%++... ¡ Order, one, one, three! ¡Oéwww! 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 ¡Oéww! ¡Oéwww! A ver, ¿dá o no va el tiempo? ¿Dá o no va? Muy bien, muchas gracias. Una canción para recordar que lo tenemos todo, que no nos falta nada. Llévense mis dos, llévense mis documentos, llévense mi nombre, llévense mi nombre y mi ropa, llévense mi ropa, llévense mi ropa y baúl, no me faltará una razón para vivir. Llévense la cruz, llévense la carne y el ataúd, llévense su guerra y su paz, llévense su juego, llévense sus juegos de azar, no me faltará ni un motivo para respirar. Llévense mi sal, llévense el imperio del sol, llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó. Llévense la cruz, llévense la cruz, llévense la culpade, no me faltará una forma de caminar, llévense su frustrador, frontera que nos alejó. Llévense el dolor y el candado que se oxidó Llévense la luz que a nuestra sombra cegó No me faltará ni un pedazo de mi cuerpo Llévense el precio del valor de lo precioso Llévense su bien que a la raíz hace mal Llévense su mal que a la maleza hace bien No me faltará un recuerdo que anhelar Llévense el rencor que embarga al canto la voz Llévense la sed que a nuestra agua mató Llévense la paz, patria que nos exilió Pero no me faltará No nos faltará No nos faltará Ni una razón para respirar No nos faltará Llévense mi foco Llévense mi foco Y despedimos con un gran aplauso a Camilo Eque Con su impecable presentación en el marco de esta novena versión del festival Marea Rock 2018 Recordarles que estamos con el hashtag Marea Rock 2018 Y que estamos también en vivo y en directo a través del 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile Y también el streaming por el fanpage de Escuelas de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!